Si quieres conocer un poco más a fondo el nuevo pre-entreno de las farmacias similares pre-workout de la marca XGIF y saber si funciona, quédate hasta el final de este vídeo. Te adelanto, este pre-entreno tiene puntos positivos y puntos negativos. Vamos a iniciar con los puntos positivos. Dentro de los puntos positivos son sus ingredientes. Tanto betalanina, citrulina y creatina tienen evidencia de su efectividad para el rendimiento deportivo. Otro compuesto que tiene evidencia de su efectividad es el extracto de guaraná por ser una fuente natural de cafeína. También tiene semilla de uva, arginina y vitaminas. Pero te explico más a fondo de cada uno de ellos, principalmente los que tienen mayor efectividad. El primero de ellos es betalanina. La betalanina es una modificación del aminoácido alanina. Este compuesto permite aumentar las reservas de carnosina. Esta molécula tiene muchos beneficios como ayudar a proteger de los radicales libres, alargar la vida de las células y algo que nos interesa como ayuda ergogénica, aumentar la energía. Así que ayuda a prolongar el tiempo en los entrenamientos de alta intensidad. Algunos usuarios han reportado que al tomar betalanina les ha ayudado a aumentar dos repeticiones en sus series y también a no fatigarse tanto en el tiempo que están entrenando. El siguiente compuesto es citrulina, al igual que la arginina es un precursor del óxido nítrico. La ventaja que tiene antiarginina es que este compuesto tiene una mucho mejor biodisponibilidad. De hecho la arginina no tiene muchos efectos porque su biodisponibilidad es mala. El aumento del óxido nítrico favorece al aumento de sangre en los tejidos por ser un poderoso vasodilatador. Esto produce más oxígeno local, en este caso para los músculos y por ende mejora el rendimiento. El siguiente compuesto es creatina. Hay información de sobra sobre los efectos de creatina tanto para la salud como para el rendimiento físico. Por ejemplo, al tener concentraciones altas de creatina intramusculares, puede favorecer a minimizar la fatiga y a trabajar mejor en intervalos cortos de alta intensidad por tener más disponibilidad de ATP y creatin fosfato, que son vías energéticas anaeróbicas. Esas vías energéticas las utilizamos comúnmente en el entrenamiento de fuerza. El siguiente compuesto es arginina, pero como te comento es mucho mejor citrulina porque arginina no tiene una buena biodisponibilidad. Y el siguiente compuesto a destacar es el extracto de guaraná. Te comenté hace un momento que es una fuente natural de cafeína. La cafeína es un compuesto que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, ya que es un estimulante del sistema nervioso central y puede desinhibir ese sistema. Puede ayudar a estar más alerta, a tener más energía e incluso puede ayudarte a aumentar una repetición o dos en una serie. Tiene maltodextrina y bueno, es un carbohidrato y no tiene tanta relevancia. La cantidad que ofrece es nada. En el caso de las vitaminas pueden ayudar a sintetizar mejor los carbohidratos y por lo tanto producir de forma correcta energía que puede estar disponible para nuestro día a día y para el entreno. Estos son los ingredientes y como vemos pues no son nada malos. Pero entonces, ¿cuál es la parte negativa de este pre-entreno? Las dosis que maneja. Hay dosis mínimas para que un compuesto sea efectivo y dosis máximas para que esta clase de compuestos no tengan efectos negativos en nosotros. En el caso de este pre-entreno, los compuestos que ofrece están más bajos a una dosis mínima. Por ejemplo, hablando de betalanina, según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, sugiere una dosis de 4 a 6 gramos de betalanina. Este pre-entreno solo nos ofrece 1.4 gramos de este compuesto, menos de la dosis mínima para ser efectiva. Algo a destacar es que la información comenta que con dosis bajas de 1.6 gramos ya se empiezan a notar los efectos, por ejemplo, de picazón o comezón, el hormigueo que da en las manos o en la cara. Así que, aunque se produzcan estos efectos, no significa que sea una dosis efectiva para el rendimiento deportivo. Ahora, hablando de citrulina, alguna literatura comenta que una dosis va dentro de 5 a 10 gramos y algunas otras de 6 a 18 gramos. Este pre-entreno nos ofrece menos de 1 gramo, así que se queda bastante corto a la dosis mínima recomendada. Hablando de creatina, una dosis regular recomendada es de 3 a 5 gramos. Sin embargo, también se sugiere consumir 1 gramo por cada 10 kilogramos de peso. Entonces, como ejemplo, una persona de 70 kilogramos debería de consumir 7 gramos de creatina. Así que la dosis de 620 miligramos que aporta una porción de este pre-entreno es mucho menor a la dosis más baja. Así que no habría una carga de creatina intramuscular y no tendrías los beneficios de la creatina. En el caso de arginina, tampoco cubre una dosis mínima. Y en cuestión del extracto de guaraná, nos aporta 184 miligramos de este compuesto. Vi que el extracto de guaraná aporta el 22% de cafeína. Los 184 gramos siguiendo esta pauta, si bien nos va, nos va a aportar aproximadamente 40 miligramos de cafeína. Una dosis efectiva de cafeína y la dosis mínima es de 3 miligramos por kilogramo de peso. Para una persona de 70 kilogramos, una dosis mínima serían 210 miligramos. Así que este pre-entreno no cubre esa dosis mínima de cafeína. En general, este es el desglose de los ingredientes del producto. El costo de este producto está en 340 pesos mexicanos, pero los días lunes lo puedes encontrar más barato, ya que este tipo de farmacias dan el 25% de descuento. El día lunes lo puedes encontrar en 255 pesos. La porción entonces, con el precio más bajo, nos saldría a 850 pesos mexicanos, ya que aporta 30 porciones. Después de grabar el video y ver la información, acaba de salir en la página de X-Gear, la información ya fija oficial de este producto. Y bueno, esta información tiene un error. Por ejemplo, en el modo de uso dice que son 5 gramos una porción, que es una cucharadita cafetera. Y bueno, en la información nutrimental dice que son 10 gramos una porción. Pero en el producto físico, sí viene como tal 5 gramos, una cuchara cafetera. Este es el punto que quería recalcar. Teniendo todos estos datos, la pregunta es, ¿lo recomiendo? La verdad es que no. Las dosis que ofrece son mucho más bajas a una dosis mínima efectiva. Pero si lo quieres comprar o ya lo compraste, mi recomendación sería consumir dos porciones para que por lo menos tengas una porción decente de betalanina. Pero bien, esto haría entonces que tu botecito de 150 gramos ya no sería para 30 porciones, sino ahora para 15 y entonces ahora ya te valdría cada porción en 17 pesos. En el caso de las farmacias similares, mi recomendación sería que buscara a nadie que los formulara de forma correcta sus suplementos. Así tendrían una mejor formulación y serían unos productos mucho más funcionales. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información. Y bueno, si fue así, te invito a lo de siempre a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.